Quiero hacerles una pregunta a todos ¿Alguien sabe qué es esto? Lotería ¿Vamos a jugar o qué? Vamos Pero vamos a jugar lejos, vamos a ir a un río Mira Es un azuqui Vamos a cruzar el río por aquí Nos trae correo a la perra, acércale acá Abrele Agua Vamos a pasar corriente ¡El legrito! ¡Ah, ya mueve! ¡Echame en uno! ¡Chero! 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 A ver, demuéstralo ¿Una cumbiazita que para Billy? ¡Ea! 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 A ver, aquí estamos entrando todos plebadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120 Solamente va a haber un ganador ¿Está bien? ¡Mestino! ¡Mestino! ¡Viva! ¡México! ¡Guerra de fricoles! ¡Guerra de fricoles! ¡Guerra! Por él como una Barbie, te ves Me gustaría hacer toque Salir al cine contigo Y ver el atardecer ¡Mira nomás plebadas! Como vienen ahí a los soñadores ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Cómo anda la raza? Con parrangón viejo Parece que de verdad me extrañaba ¿Cómo anda mapechín? ¿Al cenón? ¿Qué roya? ¿Tienen calmado o qué? Apenas iba a llegar ¿Les abro atrás o qué? ¿Cómo anda el vato? Mira ¿Cómo anda su azuqui? Te va a comer mapechín Te va a comer Ya le he dicho que no le pague el dedo Porque ya sabe lo que se va a hacer Súbanse Quiero hacerles una pregunta a todos ¿Alguien sabe? ¿Qué es esto? Lotería Y en un juego mexicano ¿De dónde? Sí, sí ¿Vamos a jugar o qué? Vamos a jugar Pero vamos a jugar Vamos a ir a un río ¡Arre! ¡Arre! ¡Nos jalamos, moncorito! ¡Nos vamos a jalar, moncorito! ¡Pleba! A jugar a la lotería Pasarla bien perrón por allá Y voy a calar a 4x4 Porque me voy a estar Si no me hay que tirar otra vez Tiene, pleba, aquí en la tienda Hay un botecito para apoyar a Brandon Un niño que la gente que sigue el canal Sabe que fuimos a visitarlo al psiquiatra ¿Cómo? Al pediátrico Casi no la han aportado Cuando vayan a la tienda Echenle un pesito Ahí coopérale, monor Otra vez Porque ya la llenaron Ya la llenaron ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Fierro, fierro, mapecho! ¡Qué bueno! ¡Qué rollo, amigo! ¿Cómo anda? ¿Pues un por atrás? No, por donde quiera usted No, yo por atrás Ahora, pues, irá que van todos los buques ¿Qué, Willy? ¿A ti no te gusta ir atrás, Willy? ¿No? No, compañero, Willy, que adentro ¿Va? Los demás, atrás Toda la raza le gusta ir atrás ¡Puva! ¡Como los señores! ¡Arre! ¡Ahora, pues! Y el mapecho aquí era el viejón ¡A gusto el vato! Los plebes quieren que vengan recién ¡¿Le ven el tope?! ¡Sí, sí, sí! ¡No, te sacas más! ¡Ahí hay otro tope! ¡Ahí hay otro tope aquí! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡No, no, tu madre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Todo bien? ¿Quiere que le haga un paso, no? No voló ni uno Dice el piso ¡No, no salió ni uno! ¡No! ¿No salió ni uno volando? ¡No! ¡No, no salió ni uno volando! Bien agarrado, tengo las patas Seguro que me va a alcanzar ¡Sí, llegamos, plebada! Por eso me da una vía de ventaja ¡Los álamos! ¡Los álamos! Plebada que andábamos en el río ¡Mira, chequen nomás! ¡No, no, no, sí! ¡No, 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 no, sí! Vamos a cruzar el río ¡No, no, sí! Vamos a cruzar el río ¡Vámonos, vámonos! Aquí cuando Willy ya cortó el pie ¿De acuerdo, Willy? ¿No hay un alto, Willy? ¿O sí? ¡No, no, no! ¡No, no, sí! ¡No, no, sí! ¡No, no, sí! ¡No, no, sí! Estoy en Laredo ¿Quién se quiere bañar o qué? Espérate, Pato Ahorita nos vamos a bañar al ratito ¿Cuándo lo puede? Aquí una mesona Aquí, compadre Una mesona aquí Y ahí tenemos plebada Una lotería Porque vamos a jugar La lotería a gusto Y tenemos ahí Un kilo de frijoles Para echarle la lotería Trae un frijolito No, porque si no Frijoles ¿Con qué se juega, Máspecho? ¿Eh? ¿Con qué se juega? Con las piedras ¿Con las piedras? Nos trae correo a la perra Acerca Ábrele Agua Vamos a pasar corriente Ahí está Ahí está la correa Y si no Le paga corriente Y no trae energía A la perra A hacer nada No, eso les sobra El nuevo correa Pleba Esta es la lotería Ah, yo soy malo yo ¿Eh? Si se topa Ahí trae un mecate Para amarrar a la perra Ahora pues Pleba Vayan agarrando una carta De la que más les guste a ustedes Ah, esta es de Poncho Vayan localizándola Esa es la mía Yo ya agarré una Miren Pleba Para la gente que no sabe la lotería O sea, casi toda la gente va a saber Que es la lotería Pero hay una gente que no Porque a lo mejor es de otro país Lo estoy viendo de otros países Miren, aquí está La maceta La sandía La estrella La araña Vamos a jugar todo Agarren su carta Apréndanse lo que le tocaron Pleba Porque este juego Está algo bien Aquí traigo una ferrecita yo Y la voy repartiendo un billete a cada uno Hasta que se me acabe No sé ni cuánto traigo Ahí la va compa Willy Para ir jugando ¿Verdad, no? A ver, ¿con cuánto nos quedamos al final? Willy son ¡Hala! ¿Ya? ¿Tan temprano, Chivo? Se abrió Se arriba Ah, le voy a tomar la foto A ver, viejón Sí, te voy a acordar Sí, está, viejón Ahí nos tomamos una foto Dijo, güey ¿Cómo? Bueno, a ver, ayer Y ahora en otras ciudades Ahí está, viejón ¿Cómo se llama usted? Ay, para buscarlo Saludos, papá, compá, Luis Carlos A ver, hagan equipo de dos Equipo de dos No, pues, júntense Tienen que estar juntos las dos cartas Los del equipo Dos, 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 tres, dos Yo y Chepo en Chepare Conchola y yo La Dani, los sirios Otras dos cartas Mapecho y Chepe ¿Le van quitando o le van poniendo? ¿Qué team eres? ¿Le pones o le quitas cuando sale tu carta? Yo le estoy poniendo ¿Ves? Yo le voy a poner Yo le voy a poner Yo por esta vez le voy a quitar Le voy a quitar Se te van a mover Ahí va, Mario Es que quiere dos O le quitas o le pones Va a haber una partida Para que no haya que la plebada caque acá Pártala sin miedo, viejo Ahí va Claro, pierre, pues Se va y se corre Con la vieja, ¿de dónde? Del pozole Del pozole Ah, no va a jugar la ADN con los sirios Ahí va, plebada Eh, trucha, eh Que no se la vayan en las cartas Ahí va Ahí va Eh, ya, no Despacito Porque era Despacito y para adelante Comenzamos Se va y se corre con la vieja Del pozole La araña Cada palabra tiene que inventarle algo Ahí va De abajo Ahí va La sandía Comenzamos bien el día La que te da el chorro en la noche Uy La corona Ay, no me tocó No, ya no la tengo La corona es el rey Venga, me voy ¿Qué le va? Ya coronamos El negrito Ah, chamo, güey El chamo Ey, guacha Jamás había pasado esto Siempre era el negrito Y ahora es el morenito Ah La inclusión Las generaciones de cristal Le cambiaron al morenito Sí, el bullying Cambia, cambia Cambia La generación tiene que cambiar El morenito Yo dije el negrito Pero ya ves que ahora Hasta el negrito se llama El que te come Ahí va No le salió nada al morenito Pásame La perra ¿Qué dijiste? La perra Ahí va Pa' adelante La garzona La garza ¿Quién le salió? Nadie Nadie Sí, ahorita lo he tomado Deja nomás terminar La dama La dama No, no comencé bien yo No, me he tocado De medio, de medio Ahí va El cantarito Ya comencé bien Ya comencé bien Ya, ya va muy bien Y no se la va a venir Porque no le vamos a valer nada Casi chorro Casi chorro El cotorro, compadre Miren el cantarito Compadre, no ha hecho nada usted o qué? ¿Qué voy a hacer? La campana La estrella La estrella Uy, voy por una Le voy por la mazotita La estrellita, compadre La calavera La bota Ya pasó la bota La calavera La calavera El árbol El árbol Yo voy por la mazotita El árbol El músico ¿Qué? ¿Qué bota es este? ¿Qué bota? No, no tiene chorro, compadre Mira, el músico me ayuda a mí ¿Qué? Somos nosotros, los músicos Cuando me muera Échale muy, échale A ver, remuéstralo Eee, compadre Willy El equipo de Willy Hico-Hico Gana con el chorro, compadre Casi huestia Ahí va, ni modo Estaba ver Ese con otra esquina El violoncello No, ya lo comenté bien El violoncello Ahora La maceta La luna La luna Tarde la maceta Voy por la paraguita, compadre Ahí le voy la bandera hablando de la bandera porque estamos jugando porque ahora es día de qué el grito de la depresencia ayer fue el día de grito ahora la independencia de México es el día de grito nadie fue al grito yo no fui viva México viva Morelos viva Mocorito, viva Guamuchil viva los soñadores viva los soñadores compadre viva los gallos el melón el meloncito el mundo ya comencé bien el árbol el borracho el borracho el borracho el borracho el pásalo el pásalo el pásalo la rana el pásalo el pásalo el nopalcito echame andar el pescado compadre a nadie a mi si el barril la super del barril el pescado a ver la bota esta si me salió a mi compadre el borracho el pino 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 ahí le va de arriba espágame espágalo las caras compadre las caras compadre el pino el pino el pino el pino el pino de medio el borrito el borrito no pare el borrito ahí va el pino el pino el pino el borracho neta neta pero tienes que decir un borracho que conozcan un borracho que conozcan metido calvo ¡Ay! ¡Qué madre! El tío Carlos está bravo. Ahí va. ¡El paraguas! Aquí ya nos exhibiste. Y la esquina. Yo cuatro esquinas me ganó, compa Willy. Esta es toda la suerte del mundo. ¿No te bañaste o qué? ¡Ahí va! ¡La luna! ¡Hasta adentro! ¡El venado! El chamo hizo santo y no sé cuál. El venado era, aquí me tocó. Voy por el soldado, llama Centrito. ¡Me faltan tres pacientes! ¡El diablo! ¡Ey! ¡El chamo hizo santo! ¡Ahí va! ¿El chamo hizo santo? ¡La sirena! ¿Dónde hiciste santo? ¿Con la luna? ¿Con la luna? ¿Hace cuánto? ¡Hace un minuto! ¡No digo! ¡Eh! ¡No digo! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo hiciste? Lo hiciste. ¿Cuál es el rayo? ¿El que sigue? ¡El rayo, compadre! Yo lo tengo. ¡La rosa! ¡La rosada, compadre! ¡Ahí le va! ¡El pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Agárrenme confianza! ¡A ver! ¡La chalupa! ¡La chalupona! ¡Aquí sí me salió una chalupona! ¡Faltan cuatro, compadre! ¡Faltan cuatro, compadre! ¡Faltan tres y ganamos, compadre! ¡Ustedes! ¡Faltan tres! ¡Mira! ¡El apache! ¡Me salió! ¡Soldado y el caso! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡La muerte! ¡Faltan cuatro, compadre! ¡Antes que me lleve la huesuda! ¡No quiero quedarme con la duda! ¡El arpa! ¡El arpa lo ha hecho mandar! ¡Tres, tres! ¡Abajo! ¡El aracán! ¡El aracán! ¡El aracán! ¡Me faltan dos! ¡Faltan dos! ¡El valiente! ¡Faltan tres! ¡El baloncelo! ¡Ya pasó el baloncelo! ¡Ya pasó el baloncelo! ¡La escalera! ¡Subí en el escalero! ¡El soldado! ¡Echa a ganar el nopal! ¡El nopal! ¡Ya, ya! ¡El camarón! ¡Me faltan dos! ¡Me faltan dos! ¡Eh! ¡Ya pasó la dada! ¡Centro! 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 ¡Centro y sí, sí! ¡Bueno, bueno, compadre! ¡Ganaste, ganaste! porque no se le pasó de cartas para revisar las cartas yo pensé que aquí con la mano el pino el caso que tira por estas dos iba yo pero papel o tijeras la primera para qué a la primera a las tres las tres las tres porque nunca lo puedo contar y quien ganó nunca ha sabido que gana cuando juegan pero tres veces otro juego pero ahora lavar lavar la carta del willy porque fue que ya no más el centro la buena valga más ahora por el centro que quedó de la pasada tanto entrado ya aquí chorro centrito esquinas y buenas 60 ahora sí vamos ahora sí vamos a coronado a ver vamos a hacer dos juegos el el que le salga una equis o sea atrás atrás 40 peos y el que lo llene 80 al al lado de rookie rookie 80 pesos buenas 40 la equis calado vale pero willy la va a dar una buena bebida es plebada porque es un calor amor antes de empezar este juego saca la playera que tenemos vale de una vez la playera de soñadores plebada que la vamos a poner ahorita es para toda la gente que nos ha estado pidiendo playeras que si no tienen playeras vamos a tener la página de big sueños las que vendemos en los eventos plebada aquí las tenemos vamos a repartir pasala yo a la plebada a ver compa willy como le mira la playerita alo el vato volteate mire nomás plebada aquí en di costura ahí están los loguitos plebada compa guaricón viejo algo bello por el camillo voltease está compa rango viejo ha puesto la de soñadores está el compa chepe en esta ocasión pero se la voy a guardar compa chepe sale es una el yan también faltó y fue la chingada faltó ya a ver compa no traíamos talla en este momento a ver compa chemo algo bien vea volteate para toda la raza que quiere una playera de estas son económicas plebada pero con mucho cariño para ustedes para que puedan comprarlas más fácil son de los que tenemos en los eventos cuando vamos a las ciudades y ahí se las encargamos en bigsueñosrecords.com ahí las pueden ordenar hasta su casa le llegan plebada salado pues vamos a darle para adelante compa willy usted la va a dar viejo jálese pa jálese machín con estilo el bandolón el bandolón compadre ya le dalió a ver compad willy en la x 40 y todo esto si la llenas toda al lado el gorrito se la voy a partir otra vez el gorrito el gorrito ya le llegaron dos el borracho la trae la suerte la partí se están cayendo o que mira los tres le han caído se las puso willy yo creo también no me willy se las puso eh bien tranza pues este me la barajé y la partí otra vez no todo bien a ver pónganse trucha pónganse trucha la x o todas ahí va jálese el negrito el morenito el morenito la botella la botella la botella compadre nada nada no para chepe nada la garza la garza no me ha salido ni una ni a mi me tiene cancelado willy la la crán 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 la crán 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 la crán crán la calavera la calavera la calavera la calavera la persina la primera ni una una eres malo la chalopita nada ah si aquí la tengo el apache el apache ya tengo 3 ya tengo outra ya te salieron una nomás me salió cual el pino está saliendo willy la rosa rosa nada nada compadre el arpa nada de suerte la estrella la estrella compadre porque eres el soldador el soldado de pecho la guerra cual estamos el tambor citó a ir hasta y me salió el gallardo compadre como de la gallega willy la rana quiero a compadre me están saliendo a ella es más que va a derrotar aquí el color y cuál es la muerte la flaca pero que no espera así espera el músico el músico el barrilón el melón, el melón y el árbol nada la coronita no, no me toca jale ese pariente la araña, este araña el hombre araña faltan como 17 el valiente pero no hay cuatro esquinas el venado mira me salió el venado el camarón el camarón compadre comí camarón hace rato cuál le queda a Willy el mundo el mundo compadre centro nada la bandera la mexicana nada el nopal el nopalón le salió compadre voy por dos Willy el apalma y el soldado imperial el sol la palma y el sol la bota la bota la bota la maceta mire faltan 3 3 el catrín son mire mire compadre me están saliendo todos allá mire la dama mire la dama qué qué ya hombre Willy mire 40 bolas qué suerte y ayer no ganó nada Willy ayer no ganó nada que yo grabé nada ganó trae toda la suerte del día de hoy toda la suerte una carta pero que tenía limón el soldado el soldado compadre que es yo por esta la paraguas parte diablito y sandía y gano la mano la mano la manuela cantarito cantarito eso el sol la palma que va a ganar la sirena por cual va yo por dos yo por dos yo por dos te calles por tres la palma por dos por dos por dos por dos voy por el pescado yo voy por la sandía y el diablo sandía y diablo el pajarito que no 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 neta me faltó el diablo el willy me faltó el diablo mi se me pasó la sandía no pues yo no ganaba el compadre willy pues está toda la suerte el willy y el core el equipo están ganando todas compadre trae toda la suerte cuando eres Ricardo cuando tienes paro tú tú la vas a barraquear con el chepe estos play están haciendo bien a ver aquí estamos entrando todos plebada uno dos tres cuatro cinco seis ciento veinte solamente va a haber un ganador está bien cuando te salgan todas las cartas ganas y ya no nadie es el último juego trucha todo bien que la va a dar a recoril jale ese pan mira el core y las besas el gallardo el gallo la sandía la sandía si la tengo yo compadre la palmita a la pura llena la ranita renea aquí está también me salió el soldado compadre el guacho el guacho la coronita la huesuda la muerte la que la que compadre eso te pasó ahora te compadre el catrin quien es el catrin quien es el catrin yo yo soy el catrin el alacrán el alacrán hay rato dijeron que eras otro el calzo el calzo aquí está el corazón lo sintió el sol el sol trucha el sol trucha trucha el borracho que eres el borracho el pescado el camarón el camarón compadre el camarón tienes que decir algo de cada carta las caras que puede decir que se rompe el corazón el tambor me están chacaleando me están tirando me faltan dos tirando el gorrito me están tirando el gorrito es la paraguas 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 jálese la rosa la rosa rosada el árbol el árbol el melón el melón a ver la escalera se va a ganar la mano que más la campana la campana no me ha salido nada el morenito el mundo la lama nada me está viniendo la bota la bota si me salió la bota la bota el cantarito el cantarito y el barrilón nada la garzopetona la garzopetona la garzona le decíamos la borra flaca y tenemos patona la secundaria la garzona la garzona el apache el apache el apache el apache el apache el apache la estrella si la tengo compadre la araña el apache el apache cuánto le faltan falta 1,2,3 la pera 6,7 me falta el valiente compadre porque trae el arpa nada el músico cuánto te faltan la bandera la botella voy por el diablo la chalupa chalupa el venado también diablo y venado a lo mejor ganamos el corrido el venado voy por el diablo voy por el diablo la luna el totoro ganaron con el cotorro ganaron con el cotorro sí a ver revísenla iba por el diablo felicidades ya le revisaron las cartas sí nomás quedan tres y el diablo se pasó el diablo ¿quién te salió? agarra la gana miren compadre chepezona el último le tocó ganar el mapecha se van a tener que repartir la feria hey ¿a quién le está tirando? porque a ella nos estaban tirando guerra de fricoles guerra de fricoles todo lo guante el chaval eso trae la bolsa quítese hey trae la bolsa el cori con razón me ardió la espada trae la bolsa el cori me ardió la espada me ardió la espada y era donde va quien la bolsona está andando chequeando hey ya ya y así terminó el día de hoy plebada que fue guerra guerra pues guerra te damos ingoto guerra guerra de fricoles se echó un piedrón el compadre algo despichadito era agarrando fricoles para blanquear te chacaleaste me ardió la panza oh la espalda trae la bolsa este no agarró toda la bolsa el hijo de la fregada gandalla el vato mira que perra viva la cumercita ahí cruzando por el río que chaca la voy a cruzar con la bronco la poderosa esta que se quede un ratito parada pero siempre sale adelante a ver compadre Willy cuánto dinero ganó tanto quiero que me enseñe con cuánto dinero se quedó ochenta ochenta por usted pero le di veinte a Jan si ah tú tenías cien y le diste veinte a Jan compartió con su carnal va esto ya te hizo valer tu hermano menor wey y el Cori cuánto ganó lo mismo cuánto ganaste lo mismo 100 bolas a gusto y usted compadre 60 ay perro y a mi me pelaron nomás ni modo me tocó pagar veinte veinte bolitas al cienazo al cienazo y usted más pecho ganó dinero o perdió eh cuánto ganaste ochenta voltea la cámara pues cuánto ganaste ochenta ochenta bolas y usted cero 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 no me comparan es que comparan es muy bañador pues los que no se bañan tenemos suerte wey yo me bañé por eso no gané nada perdí usted también yo perdí cero se bañó por eso pues si no te hubieras bañado hubieras ganado que roba plebada vamos a finalizar este video le vuelvo a repetir aquí está la página bigsueñosrecord.com se meten a merch y aquí están las playeras plebadas miren nomás una compra si el envío es gratis si compras dos diez por ciento de cuentos si compras tres quince que más quieres de cualquier modo tengas un huevo para toda la gente que estaba pidiendo esas playeras que las vendemos en los conciertos y pues no hemos podido ir a su ciudad o tal vez si fuimos no pudieron lo pueden encontrar en línea y ahí nos guachamos bigsueñosrecord.com gracias por todo lo puedo emplear ánimo pues ya revisó las cartas te van a chingar entre todos agárrala agárrala a la gente me tocó ver ahí almafecha a la gente la panca la panca y la panca la panca ella me estaba tirando la panca es re la panca